Chicos, ¿me están escuchando? Confríbeme por el chat de seminario especial para ustedes. A ver, comenzamos. A ver, se les entregó el material, espero que lo hayan intentado resolver. Acá me hice una barra de 30 centímetros. Se realizan N cortes, tal que las partes obtenidas son A1, A2, AN, etc. Y son proporcionales a los números 1, 2, 3, ¿no? La media aritmética de las inversas de la menor y mayor de las partes es... A ver, ojo acá. Tenemos una barra, ¿correcto? La hemos realizado N cortes, ¿correcto? Y las partes obtenidas son A1 hasta N. Y son proporcionales a los números 1, 2, 3, etc. Quiero calcular la media aritmética de las inversas de la menor y mayor de las partes. Gracias. Bueno, muchachos, si lo han hecho me pueden dictar su clave, chicos, para ver. ¿A qué clave marcado en esta pregunta? Ahora voy a insertar una figura para poder trabajarlo mejor, ¿ya? ¿A qué clave marcado en esta pregunta? Ya me dice que le voy a revisar N cortes, ¿correcto? Chicos, acá le revisamos N cortes, ¿ya? ¿Qué más? Y las partes son proporcionales a los números 1, 2, 3 hasta N. Quiero calcular la media aritmética, dice, de las inversas de la menor y mayor de las partes. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, a ver. Le voy a revisar esto acá, chicos, N cortes. O sea, más o menos sería así. Ya más o menos sería de esta forma, muchachos, ¿ya? Si lo voy a realizar N cortes, digamos acá, primer corte, por acá el segundo corte, por acá el tercer corte, por acá, chicos, el cuarto corte y así en forma sucesiva, ¿correcto? Pero, ¿qué me dice? ¿Qué le vamos a realizar cuántos cortes, muchachos? Le vamos a realizar N cortes, ¿correcto? Y dice que las partes obtenidas son A1, A2, A3, A, N, ¿cierto? O sea, y son proporcionales a los números, digamos, esto va a ser K, esto sería 2K, esto sería 3K. Una pregunta, chicos, miren acá. Primer corte K, segundo corte 2K, tercer corte 3K, si son N cortes, sino que esto sería N por K. Y esto sería N más 1 multiplicado por K. Bien, bien, bien. Primera ecuación. Se supone que si yo sumo todo, ¿me tiene que dar cuánto? 30 centímetros. Quiere decir que voy a sumar K, más 2K, más 3K, así, hasta N más 1 por K. Y es donde tiene que dar cuánto? 30. Creo que podríamos factorizar el K. Y me quedaría la suma de 1, más 2, más 3, así, hasta N más 1. Y en estos chicos sigue siendo 30, ¿no? Pero hay un detalle, esta suma es notable. Sería el último por su consecutivo que va a ser N más 2 entre 2. No olvidemos del K. Y esto va a ser igual a cuánto, muchachos? 30. Bien. Vamos a dejarlo así por ahora. O si quieren, lo juntamos un poquito más, ¿no? K por N más 1 por N más 2 va a ser igual a 60. ¿Cierto? Bien. Vayamos a lo que nos piden calcular. La media aritmética, muchachos, ¿de quién es? De las inversas, de la menor y mayor de las partes. La menor obviamente es K, la mayor es N más 1 por K. O sea, lo que nos piden a nosotros es esto, ¿no? La media aritmética es las inversas. O sea, 1 entre K más 1 sobre N más 1 por K, sobre 2. Bien, si operamos esto, muchachos, ¿qué nos quedaría? Me parece que me quedaría por acá N más 2 sobre... A ver, N más 2 sobre 2 veces K por N más 1. ¿Ustedes me ayudan con esto? ¿Sí, chicos? ¿Está bien eso? ¿Sí? N más 2 sobre 2 veces K por N más 1. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, muchachos, voy a hacer algo más. Y eso es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Fíjate en las claves qué forma tienen. Las claves no aparecen K, aparecen N. Entonces, me parece que podría de repente por ahí... Este... Despejar. K por N más 1. Sino que va a ser igual a 60. Entre N más 2. Ahora, ¿qué hago ahora en plazo? N más 2 sobre 2 veces K por N más 1. Pero ese K por N más 1, muchachos, viene a ser 60 entre N más 2. Y quiero que ya salió. Sería por acá N más 2 elevado al cuadrado sobre 120. O sea, chicos, en esta pregunta la clave sería... Me parece que la hay. Sí, me parece que por acá la clave sería la E. Chicos, ¿alguna observación con esta pregunta quedó claro? Sí, ¿alguna observación, muchachos? ¿Todo claro con esta pregunta? Bien. Ya les he dicho, cualquier observación me la hacen llegar por el chat, muchachos. Una cisterna abierta tiene en la parte superior, dos grifos A y B. El grifo va a llenar la cisterna en 4 horas, mientras que B lo hace en 5 horas más. Ojo, B lo hace en 5 horas más que empleando los dos grifos A y B. Pregunta, ¿en cuánto tiempo se llena la cisterna utilizando solo el grifo B? Ya, utilizando solo el grifo B. Ah, muchachos, les doy un par de minutos para que lo intenten. Gracias. 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 Entonces, en ese caso B lo va a llenar, dice, en 4, este, B lo va a llenar en 5 horas más, ¿no? O sea, quiere decir que en este caso B se va a demorar X más 5 horas. ¿Bien? Aplicamos solamente, chicos, reducción de la unidad. Se supone que el grifo A en 1 hora ¿cuánto avanza? Avanza 1 cuarto. B en 1 hora ¿cuánto avanza? 1 sobre X más 1, 1 sobre X más 5. En cambio A y B en 1 hora ¿cuánto van a avanzar? 1 sobre X. Pero tú sabes que A y B juntos avanzan en 1 hora 1 cuarto más 1 sobre X más 5, ¿sí o no? Pero sabemos que juntos en 1 hora ¿cuánto avanza? 1 sobre X. Y señores, ahí está. El único problema es despejar esta ecuación. Ya, chicos, esto es álgebra ya. A ver, ¿cómo nos quedaría reducido? Ahora, si nos ponemos a operar esto, muchachos, me parece que al reducir llegamos a esta expresión. Ya, lo reducimos, ¿sí? X cuadrado más 5X menos menos 20 igual a 0. ¿Sí? Ya está. O sea, al final llegamos a esa expresión. Bueno, acá creo que no puedo aplicar hasta simple, ¿no? No se podría. Entonces, ¿qué cosa podríamos hacer? Fórmula general, ¿cierto? menos 5 más menos raíz de B al cuadrado menos 4 veces A con C sobre 2 veces A. Bueno, muchachos, se supone que si este X me indica el número de horas no puede ser negativo, ¿no? Por lo tanto, a ver, me parece que me quedaría algo así. Acá tengo 80, 105. Me quedaría raíz de 105 menos 5 sobre 2. O sea, el X, señores, va a ser raíz de 105 menos 5 sobre 2. ¿No? Pero, por favor, ¿por qué no considero el menos? Porque es tiempo. El tiempo no puede ser negativo. O sea, que el X tiene esa forma. Bien, como tienes calculadora, no hay problema. De acá, muchachos, operando ¿El X te sale cuánto? A ver, operemos esto, muchachos. El X me sale, creo que 2, 2, más o menos acá, ¿qué sería? 63, más o menos. Pero, muchachos, no es mi respuesta. ¿Qué es lo que nos piden acá? El grifo B, ¿no? B lo va a ser en cuántas horas? X más 5. Entonces, en ese caso, mi respuesta sería, este, 2 más 5 sería 7,63. Ahí está, chicos. ¿Sí? Sale aproximadamente, en este caso, la B. Hay una observación con esta pregunta. Esta pregunta, sí, pregunta examen único, pero en el año, me parece que en 2000. ¿Ya? Ya, el detalle es el siguiente. Tú sabes que en el año 2000, en el examen no se permitía utilizar calculadora. Y mira, las claves estaban con decimales. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Aproximar. ¿Sí? ¿De qué manera? Mira, tú sabes que te piden a ti X más 5. Mira, tengo 105 menos 5 sobre 2, ¿cierto? Reyes de 105. Esto aproximadamente es 10. Menos 5 me da 5. Entre 2 me da 2.5. O sea, más o menos acá sale 2,5. Pero me piden a mí X más 5. Sería 2,5 más 5. ¿Sí o no? Sería 7,5 aproximadamente. Ah, 7,5. No, marqué otra cosa acá. Marqué otra cosa. ¿Barramos? O sea, aproximadamente sale 7,5 más o menos. Y la única clave que se aproxima acá sería, pues, en este caso, la D. Y en ese caso lo que tenía que hacer es trabajarlo por aproximación. ¿Ok? Chicos, ¿quedó clara esa pregunta? ¿Alguna observación? Bien. Pregunta 3. Es una pregunta típica de regla de 3. Está bien, a ver, todos trabajando. Estaba hablado. No. 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 Gracias. 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 Hola chicos, acá me dice para cumplir con el pedido 16 de un lote de artículos de exportación, ¿ya? Se trabajó durante 16 días, ¿no? De la siguiente forma. Son 16 días, ¿correcto? Ya, primer día, el segundo día, tercer día, así. Vamos a seguir hasta el día número 16, ¿correcto? El primer día trabajaron nueve obreros, el segundo día trabajaron trece, el tercero diecisiete y así en forma sucesiva. Eh, chicos, miren acá. Eh, nueve, trece, diecisiete, ¿quién se está formando ahí? Si uno, chicos, que lo que se está formando es una progresión aritmética, ¿no? Es una progresión aritmética de razón, de razón cuatro. Tú sabes que en una progresión aritmética el término n es el primero más n menos uno, ¿ya? Más n menos uno por la razón. Y en este caso quiero el término dieciséis. Nueve más, eh, dieciséis menos uno sería quince veces, la razón que vale cuatro, ¿correcto? ¿Y eso cuánto me sale, muchachos? Me sale por acá sesenta y nueve. O sea que el día número dieciséis trabajaron, me hice sesenta y nueve personas, ¿correcto? Bien. Bien. ¿Qué más? Tú sabes que esta parte me representa por su una hora BW1, BW2, una hora BWN, ¿cierto? En este caso va a ser igual a dieciséis. La obra, chicos, va a ser proporcional. Tú sabes que la obra es proporcional a los obreros por los días, ¿no? En este caso, mira, el número de obreros es inversamente proporcional a los días. Y es directamente proporcional a la obra. Es por eso que digo que la obra va a ser proporcional a los obreros por los días. Pero como en todo caso se trata de un día simplemente como si fuera acá nueve, más trece, más diecisiete, así, hasta más dieciséis. Esto me representa la obra, ¿sí? Pero mira, acá me dicen algo más. Dicen, pero si todos los días se hubiese trabajado con quince obreros, veinte por ciento menos eficientes, ojo, si todos los días se hubiese trabajado con quince obreros, veinte por ciento menos eficientes, entonces, ¿en cuántos días? Tú sabes que la obra es proporcional a los obreros por los días. Son quince obreros, ¿correcto? Pero me dicen que son veinte por ciento menos eficientes. O sea, es como si solamente trabajara el ochenta por ciento, ¿no? Ahora, ¿cuántos días? No sé. Muchachos, suma notable, ¿no? Una progresión aritmética, la suma de todos los términos, ¿cómo se calculaba? Primero más el enésimo entre dos por el número de términos. Entonces, sería acá nueve más, a esta sesenta y nueve, ¿no? Sí. Acá sesenta y nueve, no hay dieciséis. Acá sería, muchachos, sesenta y nueve. Entonces, acá le colocamos nueve más sesenta y nueve sobre dos, multiplicado por el número de días, ¿cierto? En este caso, ¿cuántos días son? Son dieciséis. ¿Correcto? Bueno, pues por acá me quedaría más o menos setenta y ocho, por ocho, ¿cierto? Bueno, esa es la mitad. Y eso va a ser igual a quince por ochenta por ciento. Puedo colocarlo como ocho décimo, multiplicado por X. Y de acá, muchachos, obtenemos el valor de X. Si no me equivoco, señores, X va a ser igual a cincuenta y dos. Y en este caso, la clave sería, chicos, la de. Jóvenes, están bien las operaciones que hemos realizado. Verifiquenlo, por favor, por el chat. Verifiquenlo, me avisan. Bien, pasamos a la siguiente. A de pregunta cuatro, todos trabajando. Perdón. No, 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 no. Gracias. 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 Esta pregunta, chicos, también ha sido pregunta que se llama la misión. Me dicen acá, se sabe que Z es directamente proporcional a X al cuadrado. ¿Correcto? Mira, Z es directamente proporcional a X al cuadrado. O sea, quiere decir que Z entre X al cuadrado va a ser igual a una constante. O sea, que Z, señores, sería como colocar K1 por X al cuadrado. Ahora, dice que W es inversamente proporcional a X al cuadrado. O sea, quiere decir que W por X al cuadrado va a ser igual a una constante K2. O sea, muchachos, que W sería como colocar K2 entre X al cuadrado. ¿Sí? Bien, 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 ¿qué más, qué más? Ah, ya, ojo, ojo acá. N viene a ser Z más W. O sea, sería como colocar K1, X al cuadrado más K2 entre X al cuadrado. ¿Sí? Y después lo que voy a hacer es formar como un sistema de ecuaciones. ¿Por qué digo eso? Porque, mira, me dan valor para X y valor para N. Cuando X vale 1, N vale 6. Ojo. Vas a reemplazar. K1 por 1 más. Bueno, es al cuadrado, ¿no? K2 sobre 1 al cuadrado. Ojo acá. Cuando X vale 1, implica que N vale 6. O sea, que en este caso, N va a ser 6. Pero cuando X vale 0,5, reemplazamos K1 por 0,5 al cuadrado. Más K2 entre 0,5 al cuadrado. Ya, chicos, cuando X vale 0,5, N vale ¿cuánto? N va a tomar el valor de 9. Miren lo que tenemos acá, ¿no? K1 más K2 es 6. Pero, chicos, yo creo que esto es como colocar, en este caso, sería como decir, K1 por 0,5. 0,5 es un medio, al cuadrado sería un cuarto. Vamos a colocar K1 entre 4 más. Esto es un medio, ¿cierto? Al cuadrado sería 4 veces K2. Y eso va a ser igual, muchachos, a 9. Bien. Ahora, ¿qué más? Jóvenes, se dan cuenta que tenemos acá un sencillo sistema de ecuaciones. ¿No? Se resuelve esto de repente multiplicando todo por 4. Mira, multiplicarle por 4. Me queda K1 más 16 veces K2 igual a 36. Y luego restamos. Al restar me quedaría 15 veces K2 igual a 30. O sea, en este caso, K2 va a ser igual a 2. Y así que K1, ¿cuánto va a ser, muchachos? Va a ser igual a 4. O sea, en conclusión, mira qué forma tiene N, ¿no? Sería K1 que vale 4, 4X cuadrado más K2 que vale 2. En el caso 2, que es igual a 2, sería 2 sobre X cuadrado. Bien, ¿qué nos pide, muchachos? Determine N si X vale raíz de 2. Entonces, vamos a reemplazar acá, muchachos, cuando X vale raíz de 2. Sería N igual a 4 veces X que vale raíz de 2 al cuadrado más 2 sobre raíz de 2 elevado al cuadrado. Y si operamos esto, acá me quedaría 8 más 1, ¿me da cuánto, muchachos? 9. O sea, que en esta pregunta, muchachos, la clave sería la C. Respuesta va a ser igual a 9. A ver, muy bien, Kispe Laurenti, es correcto. En este caso, mi respuesta, chicos, sería 9, ¿ok? Chicos, ¿alguna duda con esta pregunta? ¿Alguna observación? ¿Pero claro? Bien, pasamos a la siguiente. Una pregunta sencilla de interés. Recuerda, el interés viene a ser capital, tasa, tiempo. A ver, trabájelo. Gracias. 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 Ojo, mira, lo que tenemos que recordar es que el interés, escúchame, ¿el interés cómo se calcula, no? El interés se calcula como capital, capital por la tasa, por el tiempo, ¿correcto? Bien, dice, durante cuánto tiempo estuvo depositado un capital al 12% anual, ya, al 12% anual, si los intereses producidos alcanzan el 48% del capital. Bueno, chicos, esta pregunta también va a ser por un examen uni, ojo acá, bien, dice que el interés, dice, si los intereses producidos alcanzan el 48% del capital, como te dije, interés es capital por la tasa, por el tiempo, y eso va a ser igual al 48% del capital. El capital, te da cuenta que se cancela, ya, lo voy a dejar así por ahora, la tasa, ¿cuánto es? Es 12%, el tiempo esté, pero ojo, el tiempo está expresado en qué? En años, profesor, ¿por qué el tiempo está en años? Porque la tasa está en porcentaje anual. Y de acá, chicos, creo que ya salió, ¿no? Capital se va, porcentaje se va, se se va, 48 sobre 12 me da cuánto? 4, o sea, que en este caso, ¿el tiempo cuánto va a ser? 4, eso quiere decir que va a ser 4 años. Así que en esta pregunta, muchachos, la clave sería la D, ¿sí? En esta pregunta número 5, la clave sería la D. Ajá, muy bien, Kisper, respuesta correcta, 4 años. Ahora, chicos, pregunta 5. Pregunta 5, todos trabajando. ¡Gracias! 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 En esta pregunta, indirectamente lo que hacemos es un cambio de letra, porque dice, el señor tiene que pagar en 4 meses, ¿no? En 4 meses, una letra de 15.000 soles. Entonces, chicos, aquel tiempo es igual a 4 meses, ¿no? Él tiene que pagar una letra, o sea, el valor nominal 1 en este caso sería 15.000. Al 10%, chicos, la tasa 1, vamos a llamarlo, es 10%. Obviamente es anual, ¿sí? Obviamente es anual. ¿Sabes qué? No me conviene esa tasa, muchachos. ¿Por qué? Porque el tiempo está en meses, por lo tanto sería 10% sobre 12 mensual. Bien. ¿Qué más? Dice, si renegocia, o sea, renegocia pagando 5.000 soles, o sea, hace un pago de 5.000 soles, ¿ya? Y firma una letra pagadera en 10 meses. Es una letra cuyo valor nominal no se sabe, pero dice que el tiempo va a ser igual a 10 meses. Y la tasa, vamos a llamarlo tasa 2, va a ser 12%, obviamente es anual. Y es más o menos, puedes intuir que esta tasa la voy a pasar a mensual. ¿De qué forma, no? Como el tiempo de 10 meses, esto para un año sería la doceada parte. O sea, chicos, sería acá 1% mensual. Bien. A ver, a ver, a ver. Esto es como si fuera un cambio de letra, muchachos. Se supone que el valor actual 1, ¿no? Porque lo que pagamos es el valor actual. Cuando hacemos un cambio de letra, le diré que ninguna de las partes se perjudique, ¿no? O sea, lo que tienes que pagar tiene que ser lo mismo. O sea, que el valor actual 1 sería, en este caso, valor actual 2. Solamente que por acá, muchachos, ese valor actual sería, pues, lo que le está dando 5 mil, más el valor actual 2, ¿no? Que viene de esta letra. Ahora, tú sabes también que el valor actual es el valor nominal menos el descuento. Y eso es lo que hacemos acá. Así que, chicos, ya además, tú sabes que el descuento viene a ser valor nominal por la tasa por el tiempo. ¿Ok? Reemplazamos nomás, chicos. Reemplazamos. Acá sería 15 mil, ¿no? Valor nominal menos el descuento. Descuento sería valor nominal por la tasa que es 10% sobre 12, por el tiempo que es igual a 4. Y eso va a ser igual a 5 mil, más valor actual. Que viene a ser, esto de acá viene a ser valor nominal menos el descuento. O sea, en este caso, valor nominal menos el descuento que va a ser valor nominal por la tasa que es 1% por 10. Y de acá, señores, calculamos el valor nominal. ¿Sí? Ahora vayan operando esto. ¿Cuánto sale valor nominal, muchachos? Ahora ponemos esto. Me parece que sale 10.555, este, coma 6 aproximadamente. ¿Ya? En todo caso, si es así, ustedes lo van a verificar. La clave sería, en este caso, muchachos, la B. O sea, que la pregunta número 6, la clave sería, en este caso, la B, chicos. Chicos, ¿alguna observación con esta pregunta, les quedó claro? Bien. Entonces, muchachos, pasamos a la siguiente. Pregunta 7. Dice N. El número N es múltiplo de 3. Entonces, podemos afirmar que el residuo de dividir entre 7, ¿cuántos? Quiero dividir esta expresión entre 7. A ver, trabajenlo. Adiós. Hola. Hola, adiós. Gracias. 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 más 2 a la 5n, más 4, más 2 elevado a la quinta, ¿correcto? Dice que, entonces podemos afirmar que el residuo de dividir esta expresión entre 7, ¿cuánto es? Como lo queremos dividir entre 7, ¿qué forma le voy a dar? Múltiplo de 7, más r. Pero es una pregunta que tú no puedes hacer directamente sin necesidad de aplicar estos potenciales. ¿Por qué? Porque me dicen quién es múltiplo de 3. Oye, pero si él es múltiplo de 3, ¿sí o no que podríamos darle 0? Mejor, se va, se va. ¿Y qué me queda por acá? 2 a la quinta, más 2 a la cuarta, más 2 a la quinta. Y solamente jugar con estos números. Esto es 32, más 16, más 32. Es más, ese 32, ese 32, muchachos, es múltiplo de 7 más cuánto? Sería 28 más 4, múltiplo de 7 más 4. Esto es múltiplo de 7 más 2. Esto es múltiplo de 7 más 4. Miren lo que me está quedando. Múltiplo de 7 más cuánto? 4 más 2 más 4 sería 10. Pero ese 10 es múltiplo de 7 más 3. O sea, en conclusión, ¿qué me queda por acá, señores? Me queda por acá múltiplo de 7 más 3. Y eso va a ser igual a múltiplo de 7 más r. O sea que en este caso, muchachos, r cuánto va a ser? r va a ser igual a 3. O sea que la clave sería, muchachos, la D. ¿Ok? Siempre busca la forma más sencilla para hacer ese tipo de preguntas. En este caso, muchachos, la clave sería 3. Muy bien, Kim. Es correcto. Respuesta 3. Pregunta 8. Pregunta 8. Pregunta 8. Pregunta 9. Pregunta 9. Gracias. 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 Chicos, acá lo único que tienen que hacer es un cambio de base especial. ¿A qué me refiero? Tenemos acá 2A. A ver, chicos. 2, 1, AB, 0, 1. Está en base 3. Y esto va a ser igual a C5D. ¿En qué base? En base 9. ¿Sí? Bien. Chicos, miren, hay un algo curioso acá. Esto es 3. Esto es un 3 al cuadrado. Como el exponente vale 2, quiere decir que vamos a agrupar de cuánto en cuánto. Vamos a agrupar de derecha a izquierda, de 2 en 2, y se acabó. Es como si por acá fuera 2, 1 en base 3, como una cifra. El AB en base 3, como una cifra. Y el 0, 1 en base 3, como una cifra. Y eso automáticamente, muchachos, va a estar en qué base. Está en la base 9. Y eso va a ser igual a C5D. ¿En qué base? En la base 9. Ya está. A ver, miren chicos, comparamos. Se supone que C va a ser igual, C es igual a 2, 1 en base 3. O sea, muchachos, 7. Y se supone que el AB en base 3 es igual a 5. Con ese 5 lo único que tienes que hacer es pasarlo a base 3. Y tú sabes que el 5, escúchame, escúchame. Tú sabes que el 5 es como colocar 1, 2 en base 3. Y además, por último chicos, el 1 en base 3, simplemente va a ser igual a D. O sea que C es igual a 7, A es igual a 1, B es igual a 2 y D va a ser igual a 1. Entonces, muchachos, por lo tanto, nos piden calcular acá la suma. ¿No? A más B más C más D. Y eso me saldría, muchachos, me parece que 11. ¿Sí? Si es 11 por acá, la clave sería la A. Chicos, en este caso la clave sería la A. Ajá, muy bien, Quispa, es correcto. La clave es la A. A ver chicos, pregunta 9. Gracias. 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 Si todas las páginas tuvieran dos cifras, se hubiesen utilizado cuántas cifras en la numeración. Sería catorce por dos, veintiocho. No cumple porque es cincuenta y tres. Ahora, si todos tuviesen de repente cuatro cifras, se hubiese utilizado catorce por cuatro, cincuenta y seis. Nos pasamos. Si todas tuvieran tres cifras, se hubiese utilizado catorce por tres, cuarenta y dos. Podría ser, ¿no? Pero falta. Entonces, ¿sabes qué? Lo que se entiende acá, lo que se puede entender es que este libro tiene páginas. Escúchame. Las últimas catorce páginas, hay un grupo que tiene tres cifras, ¿ya? Y otro grupo que tiene por acá cuatro cifras. Eso es lo que podemos entender acá. Un grupo tiene tres cifras, otro tiene cuatro cifras, ¿no? Para que tenga sentido. Si no, no tenía sentido esto. O sea, como te dije, ¿no? Una parte va a tener de repente tres cifras, de repente llega hasta nuevecientos noventa y nueve. Y luego por acá sigue mil. Mil uno, ¿no? Cuatro cifras. No sé hasta dónde, ¿ya? Bien. Jóvenes, pero como son catorce páginas, como son catorce páginas, me dice las catorce últimas páginas de un libro. Si acá tengo x páginas, como son catorce, sino que esto sería catorce menos x. Ahora, la cantidad de cifras utilizadas, si uno que sería acá, no apliquemos fórmulas, simplemente como estas páginas tienen tres cifras, y son catorce menos x páginas, sería tres por catorce menos x. Más, acá tenemos x, este, cuatro cifras, pero son x páginas. Y eso que me tiene que dar, las cifras utilizadas, que en este caso va a ser igual a cincuenta y tres. De acá, muchachos, tenemos que calcular x. A ver, de acá, calculemos x. Me parece, muchachos, que el x vale once, ¿sí? El x vale once, por lo tanto, si empezamos en la página mil, y acá tiene que haber once páginas, si uno que la última página sería mil diez. Profe, ¿por qué dos mil once? Porque estamos empezando en mil. Si estuviese empezando en mil uno, sí llegaríamos a la página mil once. Pero acá no, estamos empezando en la página mil, por lo tanto, la última página sería mil diez. La pregunta es, ¿cuántas cifras cinco se han empleado en el libro? O sea, ¿cuántas cifras cinco hemos utilizado en la numeración de este libro? Ojo, ¿cuántas páginas, cuántas cifras cinco? Bien. Lo que se va a hacer acá, chicos, es primero analizar, de repente, la cifra de las unidades. Ya, chicos, primero acá voy a analizar las unidades. Es lo primero que voy a utilizar, las unidades, ¿no? Analizar en las unidades cuando terminen cinco. Es lo primero. ¿A qué me refiero, no? Podría ser que sea cinco. Podría ser que sea quince. O sea, quiero que terminen cinco. Veinticinco. Treinta y cinco. Así. No olvides que son mil diez páginas. Llegaría hasta la página mil cinco. ¿Bien? Si usted da cuenta que se forma una progresión aritmética de razón diez, ¿no? Es una progresión aritmética de razón diez. Le podemos decir acá que el término n sería, primero, que va a ser cinco, más n menos uno, por la razón que va a ser diez. Y eso va a ser igual a mil cinco. De acá, chicos, lo único que tienen que hacer es calcular el valor de n. A ver, calculamos n de acá, muchachos. A ver, a ver, a ver, a ver, al ojo, me parece que sale ciento uno. Verifíquelo. ¿Sí? Ya está. Entonces, en las unidades han utilizado ciento un dígitos cinco, ciento un cifra cinco. Vamos ahora a las decenas. ¿Y a qué me refiero con las decenas? En la decena que se ha utilizado cifra cinco. Pues mira, si uno que podría ser así, en las decenas, ojo, podría ser, de repente, cincuenta, cincuenta y uno, hasta cincuenta y nueve. Quiero que se utilice cifra cinco en las decenas. Pero si uno que también podría ser ciento cincuenta, ciento cincuenta y uno, hasta cincuenta y nueve. Ojo, en la primera tengo diez opciones. En la segunda también tengo diez opciones. Podría ser también por acá doscientos cincuenta, doscientos cincuenta y uno, hasta la página doscientos cincuenta y nueve. Y por acá también tenemos diez. Y si eres observador, esto va a seguir. ¿Hasta dónde? Novecientos cincuenta, novecientos cincuenta y uno, así, hasta novecientos cincuenta y uno. Y por acá también voy a tener diez. Chicos, ahora esto, ¿cuántas veces se repiten? Siendo que simplemente sería diez. En cada fila tenemos diez, ¿cierto? Pero ¿cuántas filas tenemos? Uno, dos, nueve. Más uno, ¿me da cuánto diez? O sea, sería en este caso diez por diez, cien. O sea, en las unidades tenemos ciento uno, ¿sí? En las unidades tenemos ciento uno. En las decenas tenemos cien. ¿Qué falta, muchachos? Falta las centenas. A ver acá. Pero si hablamos de las centenas que contenga cifra cinco, sino que sería quinientos, quinientos uno, quinientos dos, así, hasta quinientos noventa y nueve. Del quinientos al quinientos noventa y nueve, ¿tenemos cuántas cifras? Tenemos en este caso cien, ¿no? ¿Cuántos números tenemos acá? Cien. Si quieres se aplica progresión aritmética o forma práctica, sería el último, que es quinientos noventa y nueve menos, el anterior, que va a ser cuatrocientos noventa y nueve. O sea, por acá tenemos cien. Entonces, lo que nos piden a nosotros simplemente va a ser la suma. Sería ciento uno más cien más cien. Y eso me sale, muchachos, trescientos noventa. O sea que en la pregunta número dos nueve, muchachos, la clave sería la B. Respuesta va a ser igual a trescientos noventa. Ay, chicos, pregunta diez. A ver, todos trabajando en la pregunta diez. Gracias. 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 A ver, acá me dicen que sea la suma de los n primeros términos de una sucesión está dada por S de m igual a m más 2 al cuadrado menos 4, ¿sí? Bueno, en todo caso acá hay un pequeño error. Les explico dónde está el error. Bueno, a ver, acá debería ser en todo caso n, ¿no? Porque estamos hablando de la suma de los n primeros términos, ¿cierto? En todo caso acá debería ser en este caso n, ¿ya? Lo voy a cambiar. Debería ser n y acá también sería n, ¿sí? Para que tenga sentido, ¿cierto? Bueno, es algo obvio, ¿no? Pero bueno, igual lo estoy cambiando. Ya está. La suma de los n primeros términos de una sucesión está dada por S de n igual a n más 2 al cuadrado menos 4. Bien, a ver. Tenemos la suma, ¿ya? Tenemos acá la suma. S de n es igual a n más 2 al cuadrado menos 4. Voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si n fuera 1? Sino que sería solamente un sumando. Si n fuera 1 sería acá 1 más 2, 3, 9 menos 4, 5. Eso implicaría que va a ser solamente a 1, ¿no? Un solo término. Ahora, ¿qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría? Escúchame, escúchame. Si n vale 2. Bueno, si n vale 2 sería acá S2. 4 al cuadrado 9 menos... A ver, si n vale 2 sería acá 4, 16 menos 4, 12, ¿no? Pero eso es lo que sería a 1 más a su 2. Ahora, si n vale 3, sería S3 igual 3 más 2, 5, 25 menos 4, 21. O sea, es colocar a 1 más a 2 más a 3. Entonces, muchachos, acá, fíjense bien, ya tenemos a 1, 5. Y si tenemos a 1, también tenemos a 2, porque si ese a 1 vale 5, a 2 sería 7. Y también tendríamos a 3, ¿por qué? Porque a 1 más a 12, 12. 12 para 21 le falta, ¿cuánto? 9. Ah, mira, qué bacán. ¿Por qué? Ya tengo la progresión. Sería 5, 7, 9 y así en forma sucesiva. ¿Por qué? Bien. Ojo acá. Si el cuarto... Mire, ya voy a borrar esto. Voy a borrar esto. A ver acá. Si seguimos la secuencia, 5, 7, 9, 11, por acá se diría 13, etcétera, ¿cierto? Pero mira, ¿qué me dice acá? Si el cuarto término es a más b. El cuarto término, chicos, es a más b. Pero el cuarto término, ¿cuánto es? 11. O sea, quiere decir que a más b va a ser igual a 11, ¿sí? A más b va a ser igual a 11. Y ahora hay una condición más. ¿Cuál es? Si el término de lugar a la b es igual a 165. Bueno, sería como colocar el término n. Tú sabes que viene a ser el primer término que va a ser 5, más la cantidad menos 1, por la razón, y obviamente la razón es 2. Y eso va a ser igual a 165. Pasa acá a 160 entre 2, 80, más 1, 81. O sea, quiere decir que a la b va a ser igual a 81. Mira, ojo, a la b es igual a 81, ¿ya? A la b es igual a 81. Y a más b es igual a 11. Muchachos, entonces, ¿qué podríamos decir acá? Darle forma, ¿no? Solamente es que ustedes me darles forma. Vamos a analizar la potencia. Profe, que sea un 3 a la cuarta. 81, pero no cumple. ¿Por qué? 3 más 4, 7. No puede ser. ¿Ya? No puede ser un 3 a la cuarta, muchachos. Pero podría haber otra opción. ¿Cuál sería la otra opción? Simplemente que sea un 9 al cuadrado. En ese caso, a es 9. ¿Cuánto va a ser b2? ¿No? ¿Cuánto es b2 igual a 2? 9 más 2 me da cuánto, muchachos. 11. Cumple y ya está. O sea que en este caso, a por b sería 9 por 2, 18. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? El término dice ab. O sea, el término 18. Sería primer término que va a ser 5. Más 17 veces la razón que es 2. Sería 34. Sería por acá 39. O sea, que en esta pregunta, muchachos, la clave sería la D. La respuesta por acá va a ser igual a 39. Bien, muchachos. Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Hace un gusto haber estado con ustedes en este seminario, ¿no? Sus fijas. En todo caso, chicos, a los alumnos que están postulando, deseanle muchos éxitos, ¿ya? Y en caso no se dé, pues, la meta, ¿no? Que es ingresar, muchachos, tienen que seguir preparándose, ¿no? Sí, siempre seguir para adelante, muchachos. En todo caso, chicos, ha sido un gusto. Ahí nos quedamos, que pasen una bonita tarde y muchos éxitos. En todo caso, chicos.